Aquí los poetas hacen los poemas, por eso es Martínez, pero veían que éramos enamorados de la reina de él. Efectivamente, veían como el reino de él. La vez que vinieron a la Casa de la Cultura, los poetas, yo vine y era la primera, yo veía que era la latín. Si no era el reino, lo haría. Se me ha conformado.